El talento de Garfield, José Fabio. Yo soy Luis Miguel. Quiero tu perfil si sé que te quiero y me trajo tu pelo y te quiero en tus manos yo siento el valor de ti. Tienes vida a mi cabrón, cuando te amo yo sé que te quiero, soy un flor con el que levanta el cielo. Tienes vida a mi cabrón, cuando te amo yo sé que te quiero y te quiero, soy un flor con el que levanta el cielo. ¡Ayuda, Luz! Tú me miras y sé que te quiero Y me veo tú, ven y te quiero Y te encuentro diciendo ya somos dos Dos enamorados, somos dos Dos enamorados, desde el baile Todo el alma, viento y mar Tú me miras y sé que te encuentro Tú me miras y sé que te encuentro Y te encuentro diciendo ya somos dos Dos enamorados, desde el baile Todo el alma, viento y mar Tú me miras y sé que te encuentro Y te encuentro diciendo ya somos dos Dos enamorados, desde el baile Dos enamorados, desde el baile Tú me miras y sé que te encuentro Y te encuentro diciendo ya somos dos Dos enamorados, desde el baile Y te encuentro diciendo ya somos dos Dos enamorados, desde el baile Todo el alma, viento y mar Tú me miras y sé que te encuentro Y te encuentro diciendo ya somos dos Dos enamorados, desde el baile Y te encuentro diciendo ya somos dos Todo el alma, viento y mar Tú me miras y sé que te encuentro ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!